Bueno, y esta es otra fiesta popular. Es una carrera de burros que se celebra en Vitoria, pero podría ser la última. El Ayuntamiento de la capital alavesa se plantea suprimir el evento. Las asociaciones defensoras de animales lo califican de abuso y maltrato. Los corredores aseguran que los animales se respetan y defienden la tradición de la carrera. Llevo siete con esta octava y corriendo desde los 12 años. Pero bueno, mano ayuda y bastante bien. Una experiencia chula. Consideramos que se producen malos tratos, los animales sufren...